¡Hola de nuevo! Soy Constanza, astrónoma de Planetario Satch y hoy les voy a contar un poco más sobre cómo es la vida en la Estación Espacial Internacional Actualmente pueden habitar 6 astronautas dentro de la estación y en total la han visitado más de 100 astronautas de distintas partes del mundo Las tripulaciones de astronautas viajan a la Estación Espacial Internacional para realizar investigación sobre distintos temas relacionados con la vida en el espacio como lo son la astrobiología, la astronomía, la medicina, las ciencias físicas y ciencias de los materiales Vivir en el espacio es una experiencia súper distinta a vivir en la Tierra Los astronautas en la Estación Espacial Internacional piden sin gravedad ¿Te imaginas cómo es comer en el espacio? Por ejemplo, un astronauta en el espacio no puede tomar un vaso de agua ya que el agua saldría flotando y habrían gotitas dispersadas por toda la nave por lo tanto los astronautas toman agua con una bombilla desde una bolsita especial Además, cuando están en el espacio no existen el día y la noche de la misma forma que en la Tierra por lo cual tienen que tener rutinas armadas para poder asegurarse de ejercitar, trabajar y descansar todos los días un poco como lo que estamos haciendo ahora, todos los que trabajamos y estudiamos desde nuestras casas Eso es todo por hoy día, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!